El regreso de la fiesta. En aquellos barrios populosos, las muchachas repartían la dulce fruta de su habla. Entrada esa hora en que los pies iniciaban, su persistente rastrilleo en los tablados musicales. Ellas limpiaban las telarañas de sus alas para acudir al baile. Sus hermanos brillaban en niqueladas navajas hasta dar con el color de la luna. El baile era mezcla de velorio y de fiesta, hasta que el ritmo jalonaba a la gente de sus sillas. Y entonces, si el ángel de la danza cubría con sus alas el brumoso salón, donde el cien pies de la música inauguraba el diálogo de pasos. Después vendría el tiempo de asaltar la noche y sus blancos espejismos.